Informe de daños. Las bajas son mínimas señor. Y los heridos están listos para partir en los helicópteros. Excelente. Señor. Nos informan que Vader escapó con unos cuantos hombres en Moto Spiders, no deben estar lejos. Debemos atraparlo. Ya. Sí. Déjenos un escuadrón, los demás vuelvan a la base, somos más que suficientes. Sí señor. No puedo creer que por fin lo atraparemos. No puedo creer que por fin la guerra terminara. ¿Listo para ir por los malos y salvar al mundo una vez más? Solo quiero que esto se acabe. Ya ha muerto mucha gente. Cap, ¿estás ahí? Falcon, ¿qué ocurre? Ha aparecido un villano en la zona sur. Es gigante y tiene una gran armadura. Nos haremos cargo pero, ¿puedes enviarnos apoyo? No, yo también voy por un malo. Hazte cargo. Te veré cuando pueda. Está bien Cap. Voy con el resto del equipo. Nos salimos de una y ya estamos en otra. Así es esto de ser superhéroe, jajaja. Así que ustedes están causando los disturbios. ¿Quiénes son ustedes? Identifiquense ahora. No me interrumpas mientras estoy hablando. Repito. ¿Ustedes son los causantes de todos los problemas? No me hables de esa manera. Bucky espera. Lo que sea que estén pensando, están cometiendo un error. Ya escucharon, lárguense de aquí ahora. Soldado. Calle a su mascota por favor. Se acabó. No. 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 ¡Oh rayos! No quiero hacerte daño Preocúpate por ti cariño Hay que ayudar Rey espera Su aura no es mala ¡Suscríbete al canal! En momentos como este sé que me extrañas Cap Quítame esta cosa ahora Gracias por venir Tony Me debes una hamburguesa Impresionante El señor Stark lo está haciendo muy bien Esta batalla es alucinante Independientemente de que Tony sea muy fuerte Debemos ayudarle Ese desgraciado golpea fuerte Y que lo digas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!